pero en Europa a diferencia del resto de los países hubo uno que dijo no señor yo me quedo con lo bueno hubo uno de esos países que dijo a otro con ese cuento para nosotros lo más importante sigue siendo lo fundamental para nosotros lo más importante sigue siendo la predominancia del bien sobre el mal ese país es España la más grande potencia de todos los tiempos España nuestra madre patria ese país es España y España a diferencia del resto de Europa se mantiene firme en esos principios morales no sucumbe a esos embelecos del renacimiento a las formas perfectas a los colores descrestantes como los de las tablets los de las pantallas lsd los de los celulares de altísima gama España dice no señor hay cosas más importantes que eso por eso España es loca España está loca porque no acepta el renacimiento y además España hay quien dijo que después del nacimiento de Cristo el descubrimiento de América es el suceso histórico más importante de todos los tiempos eso lo hizo ese señor don Cristóbal Colón gracias a lo cual nosotros nos llamamos Colombia porque está en la tierra de Colón porque él la descubrió en 1492 época en la que por ahí ya va apareciendo don Gonzalo en el mundo en el planeta España la loca descubre América y España que estaba loca por defender lo bueno España que estaba loca por deshacer entuertos como el Quijote España que había leído como el Quijote y que no se dejaba llenar la cabeza de cuentos por películas y por mentiras porque se basaba en los libros como el Quijote España que estaba loca quiere inyectarle esa locura a este territorio y lo hace a través del vehículo más hermoso que usted se pueda imaginar jamás ese vehículo son los caballeros los conquistadores que llegaron acá y que nos han dicho que fueron ladrones y violadores mentira tuvo que haber habido problemas claro somos humanos pero los caballeros que llegaron acá habían sido formados en esa moral cristiana de la Europa loca que se enfrentaba en contra del mal que apabullaba a toda Europa esos señores que llegaron acá esos caballeros andantes estaban locos como loco estaba el Quijote y estaban locos porque en un tiempo de tablets de celulares de pantallas de aplicaciones ellos seguían pensando en lo fundamental ellos seguían pensando en el bien ellos seguían pensando en la predominancia de lo bueno sobre lo malo eran caballeros andantes y por delante siempre estaba la cruz y por delante siempre estaba la gallardía la hidalguía la lealtad el honor cosas que hoy nos dan risa porque nosotros no estamos locos al que defiende eso se le tacha de loco porque es una locura hoy hablar de lealtad y de honor y de gallardía y de eso pa' qué lo más importante es tener Netflix esos caballeros andantes fueron obras maestras de la historia pero entre todos se destaca uno un amigo de don Gonzalo Jiménez historiador, cura para más señas don Juan de Castellanos escribe unos mamotretos de libros que se llaman las elegías de varones ilustres de India son cuatro tomos gigantescos haga de cuenta usted como biblias pero están escritos en verso muy lindos uno de los cuatro completico se lo dedica a don Gonzalo Jiménez de Quesada porque él cree que es el más más de todos los mases dice cosas como esta que hace de colofón a un librito que escribimos con el doctor Duarte hace unos años que se llama cuentos del invicto padre y el tercer reino el invicto padre es don Gonzalo Jiménez de Quesada jamás derrotado dice don Juan de Castellanos miren lo lindo esto dice hay en el nuevo reino destacándose entre todos aquel famoso Quesada quien fue la gloria suprema de los generales de las Indias a quien además concedieron los númenes celestes todos los dones de las musas y todas las victorias que dan las batallas así se expresaba una persona de la época de don Gonzalo Jiménez de Quesada que estaba loco también estaba loco como loca estaba España y como está loco don Quijote y como está loco todo aquel que ha amparado en lo que dicen los libros se enfrenta a las mentiras con verdades con argumentos así vemos al Quijote deschavetado loco y no nos dan ganas de leer el libro de lo que se está perdiendo por no leerlo que maravillas hay ahí le recomiendo capítulos como el discurso de las armas y las letras en el cual don Miguel de Cervantes Saavedra que fue soldado en la batalla de Lepanto cuenta como fue el fragor de la batalla naval más importante de toda la historia él siendo lo que era don Miguel de Cervantes se inspira en don Gonzalo Jiménez de Quesada para escribir el Quijote porque dice me supera es increíble la manera en como la personalidad apabullante de don Gonzalo Jiménez de Quesada el descubridor de nuestra patria el hijo de la España loca el Quijote de las Indias el Quijote colombiano destaca por encima de todos los demás hombres de su época por todo lo que nos contó el doctor Duarte y mil cosas más don Miguel de Cervantes no solamente escribe novelas él también es un soldado y por eso entiende el soldado que hay en el corazón de Jiménez de Quesada hay un libro que yo me atrevo a recomendar lo escribió una persona a la que podemos acusar de cualquier cosa menos de hispanista el historiador Germán Arciniegas el libro se llama El Caballero del Dorado aquí en este libro don Germán Arciniegas un historiador vuelvo y digo que podríamos acusar de cualquier cosa menos de hispanista demuestra que don Miguel de Cervantes Saavedra se inspira en la figura de Gonzalo Jiménez de Quesada para escribir El Quijote porque de lo que se trata es de deshacer agravios de arreglar entuertos de impartir justicia nos lo contó el doctor Duarte cada vez que había un problema lo llamaban a él cada vez que había un inconveniente cada vez que alguien hacía desorden cada vez que alguna persona tenía un dolor una pena en el alma se dedica a defender a los indios y manda cartas tremendas al rey de España y le dice pilas su majestad mire lo que lo que hay que hacer hay paralelos en la obra de don Quijote bastante simpáticos cuando don Quijote libera a los prisioneros de las galeras las galeras eran unos barcos maravillosos barcos de guerra en donde no había motor en las galeras el motor eran seres humanos que tenían unos remos gigantescos de aquí a la mitad del salón se imaginan mover un remo de esos varios hombres eran prisioneros que tenían que soportar unas jornadas durísimas para mover una galera se necesitaban decenas de hombres y don Quijote en uno de los capítulos del libro del ingenioso Hidalgo los libera dice Germán Arciniegas que se puede ver por ejemplo claramente el paralelo en la manera como don Gonzalo Jiménez de Quesada defiende a los indígenas cuidado con volver a decir que era que los españoles venían y vinieron a masacrar y acabar con los indígenas hay que mirar un poquito la historia y volvernos locos como se volvió don Quijote de estar metido en los libros triste final el de don Quijote de la mancha le recomiendo que lea el libro cuando lo lea se va a dar cuenta yo me le tiro un poquito el final cuando lo lea se va a dar cuenta que don Quijote de la mancha al final de sus días volvió a ser cuerdo dejó de ser loco yo no encuentro una cosa más triste que ese momento porque don Quijote deja de ser loco cuando el cura y el barbero le queman los libros que símbolo tremendo quemar los libros para recuperar la cordura abandonar la verdad para dejar de ser loco eso no lo hizo don Gonzalo Jiménez de Quesada nunca muere cuerdo perdón muere loco y muere loco enamorado de sus de sus gestas a los 70 años yo no sé si usted ha hecho un paseo recuerda el paseo que hizo cuánto tiempo en el bus en el carro un año duró uno de los últimos paseos de don Gonzalo Jiménez de Quesada cerquita de los 70 años comandando más de 1500 hombres dígame si no se necesita estar loco tratando tratando de descubrir el mundo la aventura es el centro principal de la vida de un caballero medieval eso era don Gonzalo Jiménez de Quesada era el alma de España que estaba loca él estaba loco también estaba loco como el Quijote por eso nosotros nos atrevemos a decir que don Gonzalo Jiménez de Quesada es el Quijote indiano porque es el regalo que España nos hizo nos lo mandó desde Granada a fundar la nueva Granada a él que nació en la Santa Fe de allá a fundar la Santa Fe de acá para defender la Santa Fe para poner por encima de lo malo lo bueno para enseñar la hidalguía para dejarlo por escrito y para regalarnos uno de los ancestros de los que más orgullosos deberíamos sentirnos nosotros los nacidos en estas tierras que somos felices criticando a España sin haber leído porque como estamos cuerdos pero no nos acordamos de nuestros apellidos su apellido señora Mutis el suyo Chaparro que castellanos no y si seguimos en orden y no nos habíamos puesto de acuerdo que no nos conocíamos no es cierto si seguimos en orden y llegamos acá nos vamos a llevar sorpresas mayores y mejores no tenemos por qué vulnerar las raíces de nuestro árbol porque cuando un árbol se queda sin raíces está condenado a caerse ellos los españoles son nuestra raíz y orgullosos tenemos que sentirnos de semejante legado muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.